Desde Bogotá, Colombia y en el marco del Congreso del ASA tenemos la posibilidad de hablar con Marcela Schenk, politóloga, profesora de la Universidad de la República en Uruguay y especialista en políticas de salud, género y políticas públicas. Bienvenida Marcela y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para empezar, digamos un poquito que te dispara la consigna de este Congreso del ASA, ¿no? Reacción y resistencia a imaginar futuros posibles en las Américas. ¿Cómo lo analizas y qué futuros posibles imaginas también? Bueno, hoy, hace un ratito de hecho, estuvimos en una mesa que organizamos desde una de las secciones del ASA, que es la sección de Cultura, Poder y Política, que integro con varios compañeros y compañeras, donde estuvimos pensando, bueno, cuál era el rol de la academia justamente en esta encrucijada que estamos viviendo. De hecho, la titulamos de una forma bastante simbólica, significativa. Todavía pensamos, todavía escribimos. Y bueno, justamente lo que estuvimos reflexionando fue eso, ¿no? ¿Qué tenemos para aportar en este contexto, no? Donde muchas veces nos cuesta ver el futuro con optimismo, ¿no? Este, frente a lo que estamos viviendo, estamos... O sea, lo primero que nos sale pensar es, y bueno, y es porque estamos viviendo en esta realidad, ¿no? Es pensar justamente en los problemas que estamos teniendo, en los problemas que estamos teniendo como sociedad, en los problemas que está teniendo la democracia. O sea, una primera, digamos que, contrastación es que la democracia está en problemas, ¿no? Estamos en problemas justamente desde un lugar, desde la visión más procedimentalista, formalista de la democracia, ¿no? Pero también desde una visión más sustantiva, ¿no? Esto del encuentro con el otro, con la otra. Y todo lo que implica ese encuentro con el otro y la otra, ¿no? Que somos nosotros mismos, nosotras mismas también. ¿Qué está pasando en ese sentido? Estamos en un momento donde los extremismos nos llevan a mirar a ese otro como un enemigo, ¿no? Entonces, estamos realmente en un problema. Y estamos en un problema, además, también de crisis múltiples, ¿no? O sea, de crisis de lo que entendemos justamente por democracia, desde esta visión más sustantiva, pero también incluso desde la propia viabilidad de nuestra vida, ¿no? Desde una forma muy concreta, ¿no? Que tiene que ver con la sustentabilidad, por ejemplo, ambiental, ¿no? Que es un tema que está muy presente sobre la mesa, que de hecho hay varias actividades dentro de este congreso que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde el futuro parece una herida por abrirse, ¿no? Y, bueno, y nos cuesta afrontar esto. Y en ese contexto, justamente, tenemos actores como estos que identificamos, por ejemplo, con los extremismos de derecha que presentan una lectura hiper simplificada, tanto de la realidad como de nuestra realidad política, como de las soluciones que evitan justamente estos conflictos, ¿no? Desde el plano discursivo. Entonces, también es muy difícil en este sentido, y estamos en un problema, ¿no? También nosotros, nosotras, desde las instituciones universitarias, para poder plantear esta complejidad, desde la complejidad, frente a esta competencia desleal, ¿no? Con relatos hiper simplificados, que también tiene una idea de utopía. Una idea de utopía terrible, excluyente, pero que se presenta como algo que es posible en la realidad y que, en realidad, es una promesa que está destinada a no cumplirse nunca, ¿no? Pero, sin embargo, se entiende muy bien y es muy fácilmente compartible por un grupo cada vez más grande de actores, ¿no? Hace un ratito estábamos hablando también de cómo se ha ido degradando también en nuestras democracias la figura de los sujetos, ¿no? Y cómo hemos ido pasando a ser ciudadanos o de ser ciudadanos y ciudadanas a ser considerados votantes y ya más que votantes audiencias, ¿no? Donde cada vez es más pasivo el rol que se nos asigna en este tipo, digamos, de procesos, ¿no? Entonces, bueno, recuperar la centralidad de la política y recuperar el protagonismo es algo clave. Y como feminista, académica, ¿cómo ves en particular que influye esta política de extrema derecha en algunos países, justamente con las políticas hacia las mujeres, hacia los feminismos, hacia las diversidades, ¿no? Tenemos varios casos, pero basta nombrar dos de ellos, El Salvador y Argentina, ¿no? Bueno, sin duda. Cuando miramos los movimientos sociales, los diferentes movimientos sociales que tenemos en América Latina, pero sin duda haciendo foco en quienes estabas comentando vos recién, ¿no? En los feminismos, en los movimientos por la diversidad genérico-sexual, ¿no? Han tenido un rol importantísimo en traer a la luz de lo público aspectos de lo privado que se consideraban como ausentes de la ciudadanía, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, ampliar justamente nuestra visión de ciudadanía, de derechos, ¿no? Esta politización muy fuerte, ¿no? De estos aspectos de la ciudadanía que lo que implicaron justamente fue ampliar igualdad, libertades, ¿no? Y todo esto está en entredicho ahora, ¿no? Y está en fuerte cuestionamiento. Cuando miramos el crecimiento de los extremismos de derecha en investigaciones que hemos realizado, como por ejemplo, bueno, con la que coordinó René Ramírez, y está coordinando ahora también, o la que realizamos con otros investigadores, como Pablo Rabeca, Bruno Fonseca, Diego Forteza, lo que veíamos, por ejemplo, es que un elemento central del discurso de estos actores en nuestra región tenía que ver con la reinterpretación en clave conservadora de un concepto que originalmente fue acuñado por los feminismos y por los feminismos poscoloniales, como es el de ideología de género, que justamente lo que apuntaba era a tratar de incorporar esta perspectiva de género y de ver, entonces, las diferentes desigualdades que se construyen en nuestras sociedades en torno al género, bueno, también lo podemos extender al plano de la sexualidad, y sin embargo hay una reinterpretación en clave conservadora de este concepto sobre todo muy propiciada por actores vinculados al plano cristiano conservador, que lo que busca es tratar de denunciar como ideológica la perspectiva de género, decir que está introduciendo ideología en ámbitos de la vida donde no hay ideología, como los de la vida privada, por ejemplo, ¿no? el ámbito del hogar, las familias, etcétera, y que de esa forma entonces corrompe estos ámbitos que justamente deben estar por fuera del ámbito de la óptica estatal, de la óptica de las políticas públicas, etcétera. Cuando sabemos que lo que ha hecho la perspectiva de género justamente es lo que estaba diciendo antes, ampliar derechos, ampliar también la visión sobre determinadas desigualdades al visibilizarlas, ¿no? Y sin embargo toda esta construcción se vuelve uno de los elementos centrales de esta reacción conservadora, ultraconservadora, y de hecho del propio discurso, de la propia producción discursiva de una subjetividad que busca ir en retroceso, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del lenguaje de derechos o cuando hablamos de la perspectiva de derechos hay una premisa que es, bueno, no se retrocede en aquellos derechos conquistados. Sin embargo esto cuando miramos nuestras realidades políticas vemos que no es así, ¿no? O sea, permanentemente están en disputa estos derechos, permanentemente están en disputa los sentidos que originaron estos derechos y hoy en día son elementos clave de este avance de los extremismos. Finalmente mencionaste a René Ramírez, juntos elaboraron las primeras conclusiones de un informe para la Agencia Francesa del Desarrollo. Bueno, ¿cuál fue tu aporte en ese informe, en esta investigación? Bueno, justamente con René, no solo en esta investigación sino en la anterior, en lo particular vengo trabajando en estudiar estos actores extremistas de derecha y las reconfiguraciones que hay en la derecha de nuestra región, ver entonces las diferentes expresiones institucionales que hay de estas derechas, algunas que han llegado, por ejemplo, al gobierno mediante métodos de la democracia formal y otras que podemos catalogar como neogolpistas, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿cuáles son las diferencias que hay entre estas distintas derechas en nuestra región, valga la redundancia? Y ¿cuáles son los marcos discursivos que podemos tener para comprender, entonces, cómo generan las diferentes adiciones, las diferentes solidaridades que están generando, no? Algo que nos mueve en estas investigaciones, en otras en las que he participado sobre este mismo objeto de estudio, es comprender, ¿no? Y comprender no solo a estos actores desde la externalidad. A veces, creo que cuando estudiamos los extremismos de derecha o cuando, bueno, estudiamos estos actores, está la tentación, por un lado la exotización de estos actores, pero también la tentación de la externalidad. Y creo que también nos tiene que llevar a cuestionarnos cuáles son los registros que movilizan, cuáles son las violencias que movilizan y por qué están allí, ¿no? Y en este sentido, este elemento, por ejemplo, que tienen estas extremas derechas, por ejemplo, en nuestra región, de ir corriendo la frontera de lo político e ir haciendo avanzar la frontera de la moral por sobre la política, puede generar elementos de alianza con actores que nos parecería impensado, ¿no? O nos parecería que no sería posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nos lleva a cuestionarnos a nuestros propios marcos, ¿no? ¿Por qué logran lo que logran? ¿Cómo logran lo que logran? Y también es un llamado permanente a la autorreflexión sobre estos mecanismos de violencia que existen en nuestras sociedades y que no estamos exentos y exentas nosotras, desde la academia, los movimientos sociales, etcétera, de poder llegar a tener una participación o una reproducción en este tipo, digamos, de lógicas, ¿no? Entonces, hay que estudiar para comprenderles, por supuesto, pero también teniendo en cuenta que se pueden aprender también determinadas cosas de cómo están operando y cómo están logrando lo que logran hoy. Muy importante ese trabajo. Marcela, te agradezco por ayudarnos a analizar un poco la realidad latinoamericana, inclusive mundial, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.